La opositora Marcia Sobalbarro dio a conocer que ante el COVID-19, los transportistas o dueños de cooperativas de buses deberían de sanitizar las unidades de transporte y limpieza, entre otras medidas. La limpieza, después de que llegan a la terminal y que los pasajeros se han bajado, deberían de hacer una limpieza en toda la unidad para que los nuevos usuarios encuentren ya sanitizada la unidad. Una medida que creo que se debería de implementar, pero esto tendría que ser algo en conjunto con el Estado, la misma empresa privada y las cooperativas de transporte público, es por ejemplo, de que el personal, creo que en otros países ya las han tomado de esta manera, y es que el personal que elabora, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, salgan en horarios diferidos para evitar que hayan horas picos y que las unidades se saturen de personas. Yo creo que estas son algunas medidas que debiera de estar promoviendo el Estado, el gobierno. Sobal Barro también insta a los usuarios de estas unidades a tomar sus propias precauciones. El pueblo de Nicaragua, sobre todo de Managua, tiene que salir a sus labores cotidianas a buscar el pan de cada día, porque tienen una familia que alimentar, entonces esto obliga a que los buses vayan repletos como casi siempre se caminan, ¿verdad? Y la ciudadanía pues tiene que tomar sus propias precauciones, yo creo que como mínimo deben de protegerse ellos y proteger a sus familiares, porque el tomar una ruta ahí no sabes quién puede ir contaminado, quién estás tocando metal en los buses, entonces debes de protegerte vos mismo. Noticias 12, Darlene Tellez.